Mi seguridad fue Dios con su amor de Padre Mi seguridad fue Dios Quien cuidó de mi fue Dios con su amor de Padre Quien me amparó fue Dios Mi seguridad fue Dios con su amor de Padre Mi seguridad fue Dios Quien cuidó de mi fue Dios con su amor de Padre Quien me amparó fue Dios Yo quise ser fiel y el pecado como hoy es Amargó mi corazón Quien cuidó de mi fue Dios con su amor de Padre Quien me aseguró fue Dios Cuando se pede a alguien parece que se pede a paz Él también choró cuando Lázaro murió Amargó mi corazón